LB N15 los más vagos si me tiran o me apago N15 los más vagos si me tiran o me apago Celebramos con motita y que traigan las prepagos Aquí cuesta todo lo que se trabaja Antes de que me entierren y me dejen en la caja Yo miro pa' adelante, ese truco es importante Todo lo que tenemos es para no estar como antes Romperiñón cabrón, prendete un blunt Coronamos cada vez que tomamos un micrófono Ey yo, ando manejando diseño mi propio sello Con lo bello pal camello que es un diamante en mi cuello Bomboy clap, es mi templo mami todo me lo da Por eso me voy calmado, no nos llegan por acá Sonrisa como el guasón, ando feliz con mi blunt Tengo alguien contra mí, solo digo cuántos son Sonrisa como el guasón, ando feliz con mi blunt Tengo alguien contra mí, solo digo quiénes son Mucho flow, mucha letra, N15 se respeta Necesita nuestro piquete para que si le metan rankeando En la pista acelerando, N15 trae el mando Por eso andan hablando, hablen lo que quieran Cuando quieran y prefieran ser buenos ellos si quisieran Pero nunca le generan, su letra suena culera Y soñan que me supieran como si ellos no supieran Que yo lo hago a mi manera Yo, el boss, rapper como Rick Ross Oro vale mi voz y todo gracias a Dios Ey, rima más rima, nos vemos en la tarima No me ves como John Cena con flow violento en cabina Todo lo que me propongo siempre sobrepaso Gracias a Dios porque siempre he cuidado a mis pasos Todo lo que me propongo siempre sobrepaso Gracias a Dios porque siempre he cuidado a mis pasos Yo, 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 yo Darles a record 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1